Así es, gracias compañeros. Me acompaña Víctor Aguilar, que es el presidente de Ataxís. Justamente luego de que lamentablemente se produjera una explosión por parte de un aparato o un producto de pólvora que le ha causado un daño bastante grave. Víctor, en estos momentos usted ha venido ya de una evaluación aquí en el Hospital para el Niño Quemado. Así es, gracias mi hermana por el espacio. Pues la verdad que nosotros estábamos compartiendo el día 24 de diciembre ya a la hora de las 12 de la noche, ya cuando eran las 12 y 5, 12 y 8 del 25, 8 minutos del 25 ya pues estaban celebrando y pues cayó una cebolla ahí en el patio donde estaban unos sobrinos jugando y todo eso y mire yo que cayó esa cebolla y nadie había puesto atención. Entonces yo corrí a quitarla para tirarla para afuera y fue pues ahí es donde estalló la cebolla esa. Ahora, el daño que le ha producido a usted, si nos puede describir cuál ha sido. Bueno, la mano me explotó todos los dedos, pero yo creo que esto no es nada para lo que le hubiera pasado a los niños. O sea que me siento bien, no me siento mal porque realmente creo que hubiera sido peor. Si le hubiera tocado a un niño, hubiera quedado con el pesar de que pudiendo hacer algo no hice nada. Así es. ¿Cuántos dedos le salieron afectados? Bueno, más que todo cuatro dedos, pero solo uno fue el más grave, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el llamado que usted hace en este tiempo previo al 31 de diciembre, donde sabemos que va a haber mucha pólvora de por medio para que las personas pues eviten de quemarla y de que se puedan producir otros incidentes como este o más graves también para los niños? Claro que no, si van a tirar pólvora, que las tiren a la calle, pues que no las tiren en cohetes, que las tiren a la calle, que piensen en la gente que está, pues si andan celebrando o andan bebiendo lo que andan haciendo, pues que piensen en los demás. Y los padres que no les compren bombas de los niños, para eso creo que hay luces de bengala y cosas menores para que no puedan comprar eso, que prácticamente hay unos que le dicen hasta tumbacasa. Imaginen que le digan tumbacasa, ya se sabe que si la pone abajo de un carro, lo levanta. Entonces realmente que comprendan y que tengan más cuidado con los niños. Así es, ahora esta experiencia que le ha dejado usted, también deja un precedente ya para toda la población hondureña, como usted lo ha manifestado, para evitar en la medida de lo posible estar detonando, sobre todo este tipo de aparatos explosivos que son sumamente grandes, como son las cebollas, los morteros. Claro, claro, es demasiado peligroso, demasiado, incluso yo estuve temprano con unos amigos hablando ahí y me invitaron a que compráramos pólvora así fuerte y yo les dije que no, verdad, porque yo lo que compro son luces de bengala o volcanes porque el niño siempre busca divertirse, pero de largo va, o sea, que ellos estén viendo y que uno las pueda encender, no que los exponga a ellos tampoco, verdad, porque los niños también con el futuro, pues uno ya está viviendo y ya ha pasado, ya pues creo que a veces ya vivió lo que vivió, como dije, verdad, porque uno anda en la calle, anda expuesto a todo y peor nosotros lo que representamos, entonces realmente hay que cuidar a los niños. Así es, muchas gracias, Víctor Aguilar, presidente de Ataxís, que nos comparte su experiencia relacionada con este tema, usted padre de familia, que nos está escuchando, usted niños que también ven HCH, pues el llamado es a cuidarse, a evitar en lo medio de lo posible estar cerca de estos aparatos explosivos que le pueden causar un impacto sumamente negativo para su cuerpo. En cámaras de mi compañero Luis Zelaya, les informo Nirvana Velázquez.